Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, queridos televidentes? Bienvenidos a esta entrevista, a este directo. A ver, un segundito, que creo que me han puesto la cancelación de eco. Ahora sí. Bueno, hoy tenemos a un invitado muy especial. Una persona que, como sabéis, de acuerdo con las entrevistas que ya hemos haciendo en el último mes, en los últimos dos meses, me parece interesante contar con la opinión de personas que conocen de primera mano los asuntos que están de rabiosa actualidad en clave de política internacional, que afecta, desde luego, de manera directa a la política en nuestro país. Y el invitado de hoy es, pues, un ex analista, un ex agente, una persona que conoce bastante bien. Algunos le conoceréis ya porque ha participado en el pasado junto con el coronel Baños en alguna intertulia, en alguna ponencia. Y hoy tenemos la suerte de tenerle en el canal. Es Ron Aledo. ¿Qué tal, Ron? ¿Cómo estás? Hola, hola. Encantado de estar aquí contigo, Rubén. Bueno, para los que no les conozcáis, Ron ha sido analista para la CIA, tres años para la CIA, casi cinco en el Estado Mayor en el Pentágono de Estados Unidos. Ha estado cuatro veces en Afganistán, en Irak, en fin. Es una persona que, bueno, pues, ha trabajado y conoce bastante bien el funcionamiento de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Ron, antes de empezar a hablar del aspecto fundamental y nuclear que quiero tratar a continuación, que es cómo estas organizaciones, estas administraciones son capitales para defender los interés de Estados Unidos en el exterior y cómo muchas veces se encargan de aquello que no se puede decir en público, de hacer operaciones encubiertas, de apoyar ciertos regímenes, etcétera. Antes de eso, me gustaría, a nivel genérico, ¿qué papel crees que juegan tú, qué papel crees tú que juegan las organizaciones, las agencias de inteligencia para Estados Unidos a día de hoy? Bueno, no solamente Estados Unidos. Estoy hablando de todas las grandes potencias del mundo. Prácticamente todos los grandes países, todos los grandes potencias, tienen agencias de inteligencia, obviamente, España también, Italia, Francia, Alemania, Rusia, China, obviamente. Y estos países utilizan las agencias de inteligencia en dos sentidos. Una es el espionaje, como decimos, para espiar, para prepararse de los secretos de las otras potencias. Eso es lo que nosotros decimos usualmente de INTS, de Humid Intelligence, que es inteligencia humana, Humid. Seagint, que es inteligencia de señales, hackeo de ordenadores, de celulares, de móviles, de señales, de comunicaciones. Y todo tipo de espionaje, todo tipo de INTS, Massing, GeoInt, etcétera. Y la otra cosa que utilizan las agencias de inteligencia, además del espionaje, de adquirir secretos de los demás países, es lo que nosotros decimos cover-ups. En otras palabras, operaciones encubiertas. Hay que entender que solamente se ve una parte o una sección de lo que hace un país en otro país. Usualmente vemos, sale en la prensa y está muy publicado en la prensa lo que hace un país militarmente en otro país. Cuántos soldados envía, cuántos tanques envía, cuánta artillería envía, etcétera. Y también, pues, vemos y es visible en la prensa lo que el Ministerio de Exteriores de ese país A dice al respecto del país B. Y que hay reuniones y que hay discursos y que se firman sanciones económicas y que se firman tipos de aranceles y que se firman acuerdos económicos a veces también. Eso lo vemos. Lo que hace el Ministerio de Exteriores y lo que hace el Ministerio de Defensa. Eso se ve, eso sale en la tele. O por lo menos gran parte sale en la tele. Lo que nunca se ve que sale en la tele es lo que hacen las agencias de inteligencia. Esa es la parte oculta. Pero usualmente lo que hacen las agencias de inteligencia es... Y tampoco, perdona Ron, tampoco quizás deberíamos confundir porque se habla mucho en España de lo que serían las cloacas del Estado. Es decir, una cosa serían las agencias de inteligencia y las operaciones de las que tú vas a explicar ahora y otra cosa sería la utilización fraudulenta de esos mecanismos con fines políticos. Que eso serían ya las cloacas. Ya eso es otro tema. Sí, ya eso es otro tema. Cover-ups es simplemente lo que hacen todos los Estados con sus agencias de inteligencia para modificar, cambiar, influir en los asuntos internos de otros países. Eso es todo. Eso es cover-ups. Cuando nosotros decimos the deep state o el pantano aquí en Estados Unidos, por ejemplo, tiene muchísimo que ver con el uso ilegal a veces. Sí, ilegal también, pero más que nada falta de ético, sin ética del aparato del Estado para perseguir a tus oponentes políticos, para hacerle casos políticos ficticios, para perseguirlos, para ponerle obstáculos a sus carreras. Y también otro sentido que se le da aquí en Estados Unidos al deep state era, por ejemplo, lo vimos muchísimo con Trump, era como muchísimos funcionarios de carrera, gente que eran funcionarios del Estado de carrera, que estaban allí en Washington, D.C., se dedicaron a entorpecer y a poner obstáculos y a sabotear desde dentro, desde las entrañas del Estado al presidente Trump, simplemente porque les caía mal, porque no les gustaba, porque eran de la ideología contraria a Trump. Entonces, pues, desde dentro del Estado utilizaban su poder para ponerle obstáculos y para sabotear a Trump. Eso es lo que se llama the deep state, lo que se llama el Estado profundo aquí en Estados Unidos. Yo te preguntaba en concreto por Estados Unidos y por la importancia que tienen las agencias de inteligencia, que creo que hay cerca de 2.000, ¿no? O 3.000 agencias de inteligencia en Estados Unidos, aunque conozcamos, pues, el FBI, la DEA, la CIA, conozcamos 4 o 5, sobre todo porque desde el año 47, quiero recordar, en el que Allen Dulles funda la CIA o anteriormente en el que Hoover funda el FBI, ha pasado mucho tiempo. Durante todo el siglo XX estas organizaciones han sido fundamentales para defender los intereses de Estados Unidos, sobre todo en la Guerra Fría, pero a día de hoy si hay un país que tiene, es decir, obviamente estoy contigo en que desde luego todos los países, incluso hay países pequeños como por ejemplo Israel, que tiene grandes servicios de inteligencia, sin embargo, no tienen, digamos, que abarcar lo que tiene que abarcar Estados Unidos en Oriente Medio, en Europa, a lo que vamos a dedicar principalmente el directo por lo que nos toca y nos afecta y en gran parte, por ejemplo, del continente americano. Por cierto, que han preguntado por ahí, no, RONO es de origen cubano, es de origen puertorriqueño, pertenece a Estados Unidos. Por eso te preguntaba, por la importancia que tiene hoy estos organismos para el gobierno de Estados Unidos para ingerir, como tú bien has explicado, los asuntos exteriores y también para proteger sus intereses de cara al exterior, ¿no? Bueno, sí, obviamente lo que nosotros llamamos Estados Unidos de Intelligence Community, la comunidad de inteligencia, eran 16 agencias, ahora son 17 agencias, depende de la función de la agencia, pero todas se supone que trabajan juntas, todos trabajan al unísono, hasta hubo un tremendo fallo, hubo varios, dos fallos grotescos en la inteligencia de Estados Unidos hace ya unos años, la primera obviamente fue las armas imaginarias en Irak, que no estaban allí, eso fue, eso fue una vergüenza terrible y también hubo un fallo obviamente hace ya 20 años atrás con los ataques de 9-11 a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, sí, fue un tremendo fallo a las agencias de inteligencia, no poder ver este complot terrorista que estaba efectuándose de Al-Qaeda contra Estados Unidos y obviamente pues lo de Irak también fue un tremendo fiasco, pues debido a esas dos cosas se reorganizó las agencias de inteligencia, la comunidad de inteligencia se reorganizó en Estados Unidos, se creó algo nuevo llamado ODNI, The Office Director of National Intelligence, cuya función era simplemente burocrática, era de organizar y ponerlos a cooperar y hablar entre ellos y que la CIA estuviera por aquí, el FBI por allá, la DIA por acá, el NSA por acá, el National Dispatchel Agency por acá, también cada agencia, el Ejército, el Air Force, la Marina, tiene su propia agencia de inteligencia, además, la DEA, que antes no era una agencia de inteligencia, ahora también se considera una agencia de inteligencia, antes era simplemente law enforcement, era solamente una agencia policial, pero también los añadieron como agencia de inteligencia para que descubrieran de dónde vienen las drogas en el mundo, en Afganistán, en Sudamérica, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son 17 agencias de inteligencia trabajando al unísono, el ODNI, y es un cargo político el ODNI, el ODNI lo pone y lo quita el presidente de turno según alguien de su camarilla, alguien de su confianza, y lo dirige según la política exterior de ese país, en este caso Estados Unidos. Claro, un ejemplo, un ejemplo genérico, digamos que el país A quiere firmar un convenio comercial con el país B, un ejemplo, y ¿qué va a hacer el país A? Pues el país A va a dar discursos de lo bueno que será el convenio comercial, y el ministro de exteriores viaja al país B y dice, mire, va a ser tremendo este acuerdo comercial, firmenlo, nos vamos a ser ricos todos, va a ser tremendo para la humanidad y qué sé yo, y da discursos y a la prensa y hace documentales de lo bueno que será y qué sé yo, eso es lo que hace el ministerio de exteriores, lo ve todo el mundo. Lo que hacen las agencias de inteligencia del país A se van a ir al país B y van a ver los congresistas, los senadores que están en contra, los líderes de las uniones obreras que están en contra, los van a pillar, les van a chantajear, les van a hacer, mira, tenemos estas cuentas secretas aquí de sus bancos en Suiza, mejor es que vaya moderando su oposición al acuerdo comercial si no le mandamos estas cuentas secretas aquí al fiscal. Eso que estás explicando ahora me encanta porque ese es el deep state realmente, el que has explicado anteriormente, que mucha gente confunde y ya todos los chiflados conspiranoicos que realmente es un brazo del gobierno del mundo, que son una serie de personas que dirigen todo, etcétera, etcétera, pero que realmente me encanta lo que estás explicando porque es algo que los padres de la constitución norteamericana no previeron, que realmente es esa injerencia por parte del ejecutivo a través de los mecanismos que puede tener Sí. Bueno, esa es la diferencia. Si el Estado A hace eso en el Estado B, chantajea a los políticos, los pone contra la espalda de la pared, les toma fotos que son obviamente inapropiadas y mira, las vamos a publicar si no hace lo que nosotros queremos, compra la prensa, compra los medios de comunicación, etcétera. eso se llama cover-ups porque está haciéndolo en un país extranjero. Si lo hace interno, si lo hace el país A, lo hace dentro del país A, ahí es que se llama estado profundo. Pero esto nosotros no lo llamamos estado profundo ni deep state ni cloaca del Estado porque lo está haciendo con un país extranjero. Vale, claro, pero ahí entraba mi apreciación de esto también sucederá dentro de Estados Unidos. Me refiero, las agencias de inteligencia también trabajarán para que los senadores y para que, que eso es lo que te digo que no previeron en la separación de poderes de Estados Unidos. Eso pasa muchísimo menos, eso pasa muchísimo menos, obviamente, pero sí es posible que pase y lo pasa de una manera muy sutil, usualmente de una manera muy, lo saben hacer con mucho arte para evitar problemas legales. Por ejemplo, si hay alguien que molesta mucho, si hay alguien que le cae antipático al Ejecutivo, no es que le vayan a ir a dar una paliza ni a chantajear ni muchísimo menos, pero van a mandar al IRS, que es como Hacienda en España, a que lo miren detenidamente cualquier papel, cualquier cuenta, cualquier cosa que haya hecho en los últimos 20 años, que lo miren con lupa, con relupa, que lo vean. Ah, miren, encontramos que hace 18 años atrás se quedó corto 50 dólares de aquí. Ah, pues mira, hay que machacarlo ahora para que vayan cogiendo y si encuentran una ley, si encuentran una cosa donde pillarlo, que está haciéndolo mal, que lo hizo mal hace 10 años atrás cuando pidió un préstamo bancario y cualquier cosa que haya hecho lo van a mirar con lupa y relupa. Ah, mira, eso está malo, lo podemos meter ahora una multa de medio millón de dólares. Y todo lo que tenga de trapo sucio, es que te lo digo porque eso obviamente también pasa en España, fíjate, por ejemplo, la chorrada de las cremas de Cifuentes, aquí el cambalache político, eso opera, funciona porque es una arma, desde Roma, se utilizaba en el Senado también para destruir a la adversaria política. El ejemplo más claro y más evidente que tenemos en Estados Unidos de utilizar el aparato del Estado en contra de alguien, en contra de un enemigo, así, el ejemplo más claro que posiblemente tenga, este sí tenga cuestiones legales que todavía están por verse, todavía se está investigando el asunto, fue el caso ficticio que le hizo el Departamento de Justicia y en Estados Unidos, recuerda, el FBI aquí trabaja para el Departamento de Justicia, para el Ministro de Justicia, lo que sería, el FBI es subordinado del Ministro de Justicia, pues el Departamento de Justicia de Obama y el FBI bajo Obama inició esta investigación que después se convirtió en el Russia Gate contra Trump y que, de hecho, estuvieron a punto, hicieron una campaña para quitar a Trump de la presidencia y después descubrió que era todo basura, que era todo pampera. Ese es el ejemplo al que iba a ir, ¿no? En genérico, Estados Unidos tiene una deriva en los últimos, bueno, de la Segunda Guerra Mundial de proteger los intereses que le han tocado en clave internacional y en el momento en el que eso, ese juego político puede cambiar, por ejemplo, en el caso de Trump, el Estado profundo, el establishment trabaja, obviamente, para intentar desmantelar y desarticular todo eso. Vamos, si quieres, ya a la parte que nos toca en este dirito, porque llevamos 15 minutos de preámbulo, Europa. Europa y, en concreto, el Euromaidan, Ucrania, cosas también importantes que supongo que conocerás, como el tema de Hunter Biden, el ordenador de Hunter Biden, las, en fin, las empresas, las plantas bioquímicas de Estados Unidos en Ucrania, es decir, mucha gente ahora mismo está descubriendo que Ucrania era un país que tenía un conflicto, que fue, digamos, incendiado en 2014. ¿Hasta qué punto ha jugado un papel importante Estados Unidos en ese incendio que hoy ya es una guerra? Bueno, basado, simplemente, basado en fuentes abiertas, lo que nosotros hicimos, OSIN, en Classified Sources, mira, cualquier persona puede ver en YouTube, cualquier persona puede ver en la prensa las acciones que hizo, por ejemplo, Obama y su, su, su representante, que era Victoria Nuland, en aquella época, precisamente para, para interferir en los asuntos internos de Ucrania. Miren, en diciembre del 2013, en diciembre del 2013, el presidente de Ucrania, el presidente ruso, firmaron un acuerdo comercial que era, que era de facto un acuerdo de paz definitivo. Ya había un acuerdo de paz y de amistad entre Rusia y Ucrania que viene de los años 90, me parece que el 97, ya habían firmado un acuerdo de paz. y claro está, eso no le gustó a Estados Unidos ni a Europa, ni a la gente del norte y ni a la gente del oeste de Ucrania, que son usualmente la gente más antirrusa y más pro-occidental. Pero sí le gustó mucho a la gente del sur y del este de Ucrania, que son usualmente, normalmente, los que hablan ruso, los que son de religión ortodoxa rusa, los que tienen vínculos familiares, étnicos con Rusia, etcétera. Entonces, estaba entre la encrucijada y había ganado las elecciones el partido pro-ruso, habían ganado las elecciones los pro-rusos y en diciembre de 2013 habían firmado ya un acuerdo comercial estratégico y eso fue como quien dice la gota que llenó el vaso y Estados Unidos no podía permitirse eso, ni Estados Unidos, ni Europa, ni el Reino Unido, podían permitirse que ya hubiera una paz duradera de Ucrania con Rusia y un acuerdo comercial con Rusia y ya lo vimos, dos meses y medio después, en febrero del 2014, viene este golpe de Estado y este golpe de Estado es eso, fue un golpe de Estado, miren, la gente habla, pero fue una revolución popular, que la gente vino, se levantó, ¿quién les pagaba a esa gente para que estuvieran allí día tras día, tras día, semana tras semana, ¿quién pagaba la comida? ¿quién pagaba las casetas de campaña? ¿los billets de los hoteles? ¿quién los pagaba? ¿quién los coordinaba? ¿quién los ponía como una fuerza cohesiva? Victoria Nula. Y las armas, Ron, porque la gente de la plaza del Euromaidán estaba armada. También, muy posiblemente, posiblemente, está ahí que había armas y posiblemente jugadores que no las dieron. Ah, me refiero a que hubo impactos, hubo 100 muertos, también entre la policía, por arma de fuego y a día de hoy todavía no se sabe porque fueron, por lo poco yo he investigado, fueron un equipo alemán y un equipo forense también británico, corréjame si me equivoco, para intentar averiguar el calibre, quién disparó, quién no disparó y a día de hoy todavía no se sabe. Mira, te voy a decir, la verdad es esta, la verdad es que en el 96, quien empezó todo esto fue Clinton y fue en el 96. Hay un artículo muy bueno que explica con detalles, gente de Insiders, gente que estaba dentro de la Casa Blanca de Clinton y había dos, había dos vertientes de pensamiento allí, en la Casa Blanca de Clinton. Mira, ya se desintegró la Unión Soviética, Rusia, ahora está pasando una gran crisis económica, son débiles, han perdido decenas de millones de personas, han perdido el pacto de Varsovia, han perdido, están débiles. Vamos a alejarnos de Europa y a dejar que los de Varsovia se entiendan entre ellos. Vamos a dejar que los europeos poco a poco hablen con ellos, que poco a poco los vayan convirtiendo a la democracia occidental-liberal. La voz política. Y la otra voz era no, 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 no. Tenemos un instrumento en el que nosotros, Estados Unidos, podemos influir sobre Europa. No podemos dejárselos hoy simplemente a los europeos en unido y a Francia. No, no, tenemos nosotros que meternos allí. Y fíjate, perdona Ron, que te corte aquí, Joe Biden tiene un discurso en el Congreso de los Estados Unidos o en el Senado, no sé exactamente cuál de las dos cámaras, diciendo exactamente lo que estás diciendo tú ahora, es decir, que Joe Biden ha pertenecido históricamente a esta corriente y dice literalmente que no solamente es que puede, sino que Estados Unidos tiene el deber, el deber de conducir a Europa. Tiene la obligación de estar amarrando a Europa. Perdona, que te haya, pero es importante. Sí, esa era la línea de pensamiento, había dos líneas de pensamiento y sí, me parece que he escuchado ese discurso de Biden porque había dos líneas de pensamiento, estaba la línea de pensamiento, mira, ya ganamos la Guerra Fría, ya está, se desintegró la Unión Soviética comunista, vamos a dejarnos, vamos a dejarlo, vamos a concentrarnos aquí en nuestra casa y ya está. Otra línea de pensamiento, no, vamos a seguir influyendo sobre Europa, tenemos a la OTAN, la OTAN es nuestro, nuestro bebé, nosotros somos quienes la organizamos, tenemos tropas en Alemania, tenemos tropas en Italia, tenemos tropas en Reino Unido, tenemos el mayor ejército del mundo por muchísimo, los tenemos ahí, podemos utilizar la OTAN como, y la expansión de la OTAN, como un mecanismo de control y un mecanismo para influir sobre Europa y fíjate, fue una cosa y confiesan que fue una cosa muy pequeña y muy menor lo que decidió a Clinton, lo que decidió que Clinton se decidiera por los segundos, según cuentan los insiders de la Casa Blanca, Clinton estaba entre las dos, no sabía qué decidirse, pero al final le dijeron, mira, ahora vienen las elecciones, aquí, y Bob Dole es un viejo político republicano, que sea, para asegurarnos el control del Congreso y para asegurarnos el control en las elecciones de ahora, del 96, hay muchísimos lituanos americanos aquí, hay muchísimos estonios y latvios y hay muchísimos húngaros y hay muchísimos polacos aquí, deberíamos darle algo a esos votantes que se alegraran contigo, Bill, con Bill Clinton, ah, verdad, tiene razón, pues mira, me veo con ustedes, chicos, me veo con la expansión de la OTAN, una cosa tan pequeña, relativamente hablando, como las elecciones de 1996 en Estados Unidos y el deseo que tenía Clinton y su administración de ganar los votos de los lituanoamericanos, de los estonioamericanos, de los húngaroamericanos, de los polacoamericanos, que se fueran y votaran por el Partido Demócrata, fue lo que decidió la línea de expansión, de pro expansión de la OTAN en Europa, de la administración Clinton y desde la administración Clinton, ahí como efecto dominó hasta nuestros días, todas las administraciones, todas, todas, tal vez con el que menos Trump, pero todas las administraciones a partir de Bill Clinton desde el 96 han seguido con la línea de expansión de la OTAN en Europa como un método de influir, como un método de tener la batuta sobre Europa e influir en las políticas internas de Europa. Sí, exactamente, y ahora, tú digamos, estarías de acuerdo en que básicamente hemos encontrado un recrudecimiento de todos estos mecanismos llegando incluso a coquetear con una guerra mundial por la irrupción de China que está desbancando a Estados Unidos en muchos aspectos como económicamente, productivamente, comercialmente, etcétera, etcétera. Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema que obviamente Estados Unidos está preocupado porque Estados Unidos alimentó y creó su propio monstruo Frankenstein, por decirlo así, con China. Fue Estados Unidos quien crió a China, Estados Unidos fue quien le dio la sangre a la garrapata, por decirlo así, para que chupara, chupara, y fue Estados Unidos desde los 90 precisamente, desde Clinton. Mira, queremos que nuestras industrias, que nuestras grandes empresas, recuerda, el capitalismo de aquí de Estados Unidos es una cosa muy diferente al capitalismo que muchos países europeos tienen. El capitalismo aquí basado en la ética protestante, en el neocalvinismo, etcétera, lo mayor y lo principal es la ganancia de las empresas, ya está, eso es lo principal, que las empresas ganen más y más y más, todos los demás, todos los demás elementos sociales, humanos, éticos, morales, tienen una importancia muy reducida en el capitalismo aquí. Y para Clinton lo más importante y para todo Estados Unidos lo más importante era que las ganancias aumentaran. ¿Cómo se pueden aumentar las ganancias? Pues mira, vamos a cerrar las fábricas aquí en Ohio, a cerrar las fábricas aquí en Wisconsin, a cerrar la fábrica aquí en Pennsylvania, que hay que pagarle 50 dólares la hora a los trabajadores, hay que pagarle seguro médico, seguro dental, aquí no hay seguridad social como en España, hay que pagar un seguro privado, la empresa se lo paga, hay que pagar pensiones, hay que pagar todo, o podemos simplemente cerrar la fábrica aquí en Ohio y la abrimos en China y se le paga qué sé yo, 7, 8 dólares al trabajador por la hora en vez de 50 dólares y así verá que la ganancia aumenta. Ah, muy bien, buena idea, vamos a hacer eso. Y desde entonces Estados Unidos ha cerrado miles y miles y miles y miles de fábricas y cientos de miles de trabajos y los ha llevado a China y obviamente China se ha ido nutriendo y se ha ido creciendo y se ha ido volviendo poderosa precisamente de las fábricas de Estados Unidos y de la inversión de Estados Unidos. Allí fue Estados Unidos quien creó a su propio monstruo Frankenstein que ahora es casi tan fuerte como ellos, la segunda potencia del mundo y esa es otra esa es otra preocupación de Estados Unidos porque ahora mismo hay 20 países en Hispanoamérica aquí en Hispanoamérica en el continente americano que han firmado con China acuerdos comerciales de la ruta de la seda o sea que son países que le deben ahora a China miles de millones de dólares y obviamente esos préstamos y esas inversiones las utiliza China para aumentar así como Estados Unidos utilizó la OTAN en Europa para aumentar su influencia así también China utiliza esos préstamos y esas inversiones para aumentar su influencia sobre esos países en todo el mundo en Pakistán en África en Asia ahora mismo en Hispanoamérica 20 países o sea que ese es otro dolor de cabeza y obviamente lo que sí ha hecho la guerra entre Rusia de Ucrania y de esta guerra comercial que le está declarando Estados Unidos a Rusia es una guerra comercial y de hecho es una guerra proxy también es una guerra por intermediario porque Estados Unidos está armando hasta los dientes no solamente con armas sino también con inteligencia con imágenes de satélites con inteligencia real todos estos generales rusos que han muerto no es porque Ucrania ha tenido suerte es porque Estados Unidos le ha dicho mira aquí hay un general ruso aquí en esta en este sector aquí en esta caseta de campaña aquí en este pueblo hay un general ruso vayan y mátenlos y van a Ucrania y disparan ¿a dónde tenemos que disparar? por aquí ok y disparan a donde Estados Unidos dicen que disparen ahí los matan es una guerra pero esta guerra por intermediario que tiene Estados Unidos con Rusia y esta guerra económica que tiene Estados Unidos con Rusia lo que hay y obviamente toda Europa que tiene que seguir a Estados Unidos pues obviamente lo que ha hecho es que ha aumentado la relación la amistad la cooperación entre China y Rusia e India también hay que meter a la India también aquí los países están metidos y países neutrales Brasil de Bolsonaro se declaró neutral pero mentira más que nada es pro-ruso pero neutral por lo menos Hungría también se declaró neutrales pero más que nada también son pro-rusos o sea que hay que ver la India la China y Rusia como esos tres grandes más Brasil también otros gigantes están moviendo ahora y eso es un efecto dominó e indirecto de esta guerra que tiene por intermediario Estados Unidos contra Rusia algo importante de lo que estabas comentando ahora es que Estados Unidos entiendo entonces que coincide desde que estamos viendo ese recrudecimiento para de alguna manera defender sus intereses que desde luego está Europa en los intereses de Estados Unidos lo que me gustaría saber es si tú crees que hay realmente una planificación de porque claro tú aíslas el mercado ruso del europeo que eso es lo que están consiguiendo pero hay un plan de abastecimiento hay un plan realmente para que Europa no solamente quede aislada del mercado ruso y si podemos también del chino sino que hay realmente o sea porque claro a mí me sorprendió muchísimo y supongo que también ver a la administración Biden de la noche a la mañana de poner en la lista de los más buscados al gobierno de Maduro a mandar una delegación y hacer acuerdos petrolíferos en Venezuela es decir parece como que todo lo que está pasando está siendo como improvisado entonces me gustaría conocer tu opinión al respecto como analista que por cierto lo que estás explicando ahora me parece brillante y es característico de alguien que se dedica al análisis que deja de lado los prejuicios ideológicos y tal y que se centra en los intereses que es lo que mueve al final las acciones de poder ¿tú crees también que todo lo que está pasando se está como medio improvisando o era una cosa que estaba digamos pautada o un plan que tenía Estados Unidos desde hace tiempo bueno no creo que sea un plan como tal pero pero sí me parece que era un contingency nosotros decimos un plan de contingencia que ya Estados Unidos tenía previsto mira vamos a Estados Unidos empezó con el 2014 fue Estados Unidos quien hizo el golpe de Estado y derribó al gobierno ucraniano y desde entonces obviamente esto perdona Ron hay una tanto el embajador Zorrilla como Pedro Baños etcétera etcétera ya ahora tú yo y Javier Villamor también lo hemos afirmado siempre y hay gente que no termina de creérselo o sea que piensa que es una especie de teoría conspiranoica o que está basado sin ningún tipo de prueba el hecho de que es Estados Unidos el que hace el golpe de Estado 2014 en Ucrania mira están las confesiones de Victoria Nula están las confesiones ya lo ha dicho hemos gastado 5 mil millones de dólares en una campaña de de relaciones públicas relaciones públicas significa una campaña de odio hacia Rusia y y de lo bien que estará Ucrania como miembro de Europa y miembro de la OTAN eso eso es relaciones públicas están las confesiones de Obama Obama también lo confesó en una entrevista o yo quité al presidente de Ucrania porque porque era un un sirviente de Rusia así lo confesó está Victoria Nula hablando está la famosa llamada que él hace que ella hace con me parece que con el embajador de Estados Unidos de Ucrania no a quién vamos a poner de líder ahora ah pero los europeos se van a que se vayan a la los europeos está la llamada que vayan a YouTube que no nos crea vaya a YouTube y vaya Victoria Nula es Fonko la van a escuchar hay confesiones mira y el otro día el propio George Bush que dos humoristas rusos se hicieron pasar por no por Zelensky y bueno y le sacaron le sacaron de todo dijo que él nunca quería Rusia que eso era mentira eso de que Rusia se iba a meter en la OTAN en el año 2000 2001 ah no claro que no yo no los quería claro lo confesó el pobre hombre allí pero bueno sí lo confesó delante de las cámaras pero mira la única razón por la que una persona no acepta que lo de febrero fue un golpe de estado en Reax organizado y pagado por Estados Unidos y otras agentes y otro gobierno europeo muy posiblemente sabrá Dios posiblemente también Reino Unido la única razón por la que una persona no acepta este hecho a pesar de toda la evidencia es por razones ideológicas se dejan llevar por su ideología una ideología neocona globalista claro que no eso fue que estaban los ucranianos luchando por su libertad y su independencia fue una revolución popular chupándose el dedo pero bueno allá ellos no se puede hacer nada no se puede hacer nada pero hay que dejar al fanatismo hay que dejarlo así no me vale lo que tú digas a dormir mira eso es es irracional Estados Unidos fue quien empezó allí como una respuesta al 2013 que hubo ese acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania el gobierno legítimo de Ucrania una vez que pasa el golpe de estado en el 2014 ya para siempre va a ser un régimen pro pro Estados Unidos pro Europa y anti ruso porque una vez que pasa los eventos de 2014 las partes más pro rusas de Ucrania ya no pueden votar Crimea ya no puede votar el Donbass ya no puede votar Donel ya no puede votar esas son las partes más pro rusas imagínate que en España las partes más pro PP por decirlo así que se yo Galicia y la Comunidad de Madrid y no sé alguna otra parte ahora Andalucía porque esto y en PP ah pues mira en las próximas elecciones generales ni Galicia ni la Comunidad de Madrid ni Andalucía pueden votar ¿quién va a ganar? pues obviamente el PSOE va a ganar si quitas a las partes donde más votos donde más donde gana aplastantemente el PP las tres comunidades autónomas que son los baluartes fuertes del PP ¿quién va a ganar? siempre el PSOE pues eso fue lo que pasó en Ucrania quitaron a Crimea quitaron al Donbass ya no pueden votar pues ¿quién va a ganar las elecciones siempre? pues simplemente los anti rusos los pro europeos lo que determinó esta guerra la gente no lo sabe fue este este acuerdo militar más que nada llevaban años ya armándose con Estados Unidos ya eran de facto un miembro de la OTAN con cientos de millones de dólares en armas ¿y tú no crees que el Nord Stream 1 también terminado un año antes influyó? es decir la conexión de gas directa entre Alemania y Rusia posiblemente posiblemente Estados Unidos quería también detener eso pero por eso digo que era un plan de contingencia mira vamos a firmar y lo firmaron vamos a firmar este acuerdo militar estratégico y político en noviembre del 2021 esa fue la gota que derramó el vaso Estados Unidos firmó este acuerdo lo pueden buscar está todavía en la página de internet del departamento de Estado de Estados Unidos departamento de exterior de Estados Unidos que es este acuerdo grandilocuente que firmó Ucrania con Estados Unidos que decía que iban a recuperar Crimea que iban a recuperar el Donbass ocupado que iban a armar hasta los dientes a Ucrania que le iban a dar inteligencia que le iban a dar cooperación económica que le iban a dar de todo ese fue ese acuerdo la gente no se da cuenta pero ese acuerdo fue la gota que llegó a donde Putin mira hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos esta es la línea roja eso fue lo que lo que precipitó posiblemente posiblemente una hipótesis posiblemente Estados Unidos sabía que si Rusia invadía a Ucrania ellos obviamente Estados Unidos le iban a imponer montones de sanciones a Rusia y posiblemente los analistas de Estados Unidos sabían que esas sanciones contra Rusia iban a dolerle muchísimo a Europa iban a causar grandes problemas especialmente Alemania más que nada iban a causarle que Rusia tenía unos countermeasures en posición para para que esas sanciones tuvieran un efecto boomerang pero otra vez una hipótesis posiblemente tenían ya un plan de contingencia mira no nos importa que Rusia haga sus countermeasures y afecte a la economía europea y haga escasez en Europa y afecte a la economía alemana no nos importa nosotros también tenemos que se lo podemos vender a Alemania señor presidente qué sé yo 30% 40% más caro pero nosotros también se lo vendemos y si se extiende la OTAN y si la OTAN se pone más fuerte nosotros también tenemos las armas para vendérselos va a ser muy feliz a Lockheed Martin va a ser muy feliz a nuestra empresa armamentista venderle armas por montones a Europa o sea que si sale bien plan A Rusia no hace nada las sanciones funcionan perfectamente devastamos la economía rusa y la economía europea queda perfecta muy bien pero plan B si las sanciones rebotan y afectan a Europa también nosotros hacemos buena pasta no se preocupe señor presidente muy bien plan A y plan B ojo cuidado con lo que acaba de decir Ron escuchad bien lo que acaba de explicar pero claro también yo sé que esto te va a parecer muy cándido y muy absurdo tener que explicarlo pero hay que decirlo Ron es decir no se trata aquí de demonizar a Estados Unidos ni decir que alguien es malo que alguien es bueno simplemente son intereses es decir Estados Unidos hace esto porque mira al final por sus intereses básicamente todos los países miran por sus intereses todos sus países tienen sus líneas rojas todos sus países quieren incluir más aquí siempre estamos aquí siempre estamos con el discurso de no hacemos esto porque es lo bueno porque lo son los derechos humanos porque las democracias porque tal y claro combatir esto parece que tú estás queriendo decir que el otro es malo o sea que constantemente desgraciadamente aquí tenemos que estar explicando que al final eso es una mascarada me refiero porque 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 los derechos humanos valen para Ucrania pero no valen para Somalia o porque no valen para Yemen o para Irak o para Afganistán donde tú has estado ¿por qué solamente los resultados de las elecciones son buenos y democráticos si gana el candidato que a mí me gusta y si no pues mira hay que darle un golpe a Estado y sacarlo de ahí ¿por qué? todo es por intereses todo es por intereses miren la única razón por la que Estados Unidos odiaba a Yanukovych y lo querían sacar de allí de Ucrania era porque él era pro-ruso porque él firmó ese acuerdo con Rusia en diciembre del 2013 porque él se negó a firmar un acuerdo comercial similar con la Unión Europea ya está ah pues mira eres antidemocrático hay que hay que inspirar una revolución heroica de la libertad que vaya allí mentira era un golpe a Estado que Estados Unidos organizó y pagó y coordinó simplemente para poner a alguien que avanzara a los intereses de Estados Unidos el régimen de Kiev que está allí desde el 2014 es un régimen pro-estadounidense se acabó punto ya está Estados Unidos tuvo una gran victoria ahora Rusia lo que ha hecho simplemente es contraatacar a ese golpe de Estado de 2014 no sé por qué tardó tantísimo posiblemente no tenía los recursos Rusia antes o no sé pero lo único que ha hecho Rusia es contraatacar a eso miren todo nada pasa en un vacío en las relaciones internacionales en la geopolítica siempre hay un efecto de raíz de por qué lo que nosotros decimos los cinco por qué de Toyota los de Five Wives of Toyota por qué por qué por qué por qué pasó esto pues mira porque esto pasó antes y por qué pasó esto porque esto pasó antes y por qué esto pasó antes desde que Ucrania se independizó que Rusia lo hizo más bien como una cuestión experimental como una cuestión de experimento vamos mira una debata la Unión Soviética hay una crisis enorme no hay comida en Moscú hay una crisis existencial montón de gente se está suicidando el país se está partiendo en pedazos la Unión Soviética se está partiendo en montón de repúblicas el pacto de Varsovia se desintegra los ucranianos quieren su independencia está bien pongan su independencia como una cuestión experimental como una cuestión de amistad como una cuestión pero la intención no era nunca jamás que Ucrania se fuera ni con la OTAN ni en contra de Rusia ni se convirtiera en una marioneta de Estados Unidos por eso Rusia desde siempre puso fábricas en Ucrania tenía materiales en Ucrania tenía miles millones de personas que son pro rusos en Ucrania en el sur y el este de Ucrania esto de que Ucrania diera la vuelta a la tortilla desde el 2014 se convirtiera prácticamente en un proxy en una marioneta de Estados Unidos eso nunca Rusia lo vio así desde su independencia y la guerra de ahora es simplemente el resultado directo de ese golpe de estado de febrero del 2014 hay una cosa Ron que hemos comentado antes y que es muy importante el otro día con lo que le hicieron a George W. Bush por cierto somos 6.000 personas por favor dejar vuestro like para apoyar el contenido que YouTube lo promocione ya sabéis es la manera que tenéis de echarnos una mano a los creadores de contenido que cuesta hacer estas cosas y bueno pues también Ron está a altas horas de la noche ahora mismo conectado con nosotros para que le vea el mayor número de personas posible así que dejar vuestro like que no os cuesta nada Ron el otro día con lo que le pasó a George W. Bush que le engañaron dos humoristas haciéndose pasar por Zelensky como que era una conversación privada y realmente bueno cualquiera lo puede ver Bush confesó algo también muy importante y es que efectivamente Estados Unidos había pactado en los años 90 la caída del mundo de Berlín no extenderse hacia el este eso lo reconoció el propio George W. Bush hace escasos días hace como un mes y lo que dice es bueno que los tiempos cambian que los intereses de Estados Unidos en los 90 no eran los mismos que los de ahora ¿no? Sí Baker era el secretario de Estado de mi papá le dijo a Zelensky le dijo a los comediantes y los tiempos cambian pues mira eso fue una una confesión sí cualquier cosa que le haya dicho a Baker eso ya bajo mi mandato eso ya no no tenía no tenía ningún tipo de de validez además sí yo nunca quería que Rusia se metiera a la OTAN la gente hablaba pero es que Rusia no quiso meterse a la OTAN se la invitó queríamos ser amigos mira era lo confesó allí mira por qué Rusia no se metió porque no tenía ningún interés en meterse en meter a Rusia en la OTAN la querían rechazar la querían tener cerca para saber sus movimientos para espiarla para saber por dónde iba hicieron este consejo entre la OTAN y Rusia pero nunca tuvieron ningún interés lo confesó allí yo no yo no quería a Rusia en la OTAN quería países como Ucrania lo confesó ante las cámaras y recuerden Bush estuvo desde el 2001 hasta el principio del 2009 de presidente durante toda esa época en que posiblemente lógicamente porque ya no había ya no había una confrontación ni guerra fría en que Rusia se hubiera podido meter a la OTAN el presidente de Estados Unidos en ese momento Bush dijo no los queremos lo confesó ante las cámaras ante estos comediantes o sea que hay que ver lo que se dice públicamente la versión oficial que se le dice a la prensa y lo que de verdad está pasando y lo que y lo impactante de esta entrevista fiasco que hizo Bush con estos bromistas fue que confesó allí confesó directamente allí que no querían a Rusia en la OTAN y que cualquier promesa que le haya dicho Baker de que no íbamos a expandernos a los tiempos cambian bueno si alguien quiere hacerle alguna pregunta a mi todavía me he quedado en un par para hacerle a Ron pero tal vez que tenéis el super chat para poder hacerle cualquier pregunta a Ron y por cierto lo acabo de poner aquí abajo de acuerdo lo podéis leer y lo pondré en la caja de descripción Ron tiene un canal de YouTube donde explica también por sus pareceres sobre la política internacional y los juegos de poder se llama Ron Aledo ex CIA contractor ¿no Ron? Sí, sí es el mismo ex CIA contractor pongo vídeos a cada rato entrevistas que me hacen aquí en Miami algunos podcasts que pongo yo mismo así que todo el mundo por favor yo muy agradecido si se hacen miembros de mi canal Ron Aledo ex CIA contractor así que bueno ahí lo tenéis para los que me estáis sintiendo nuevos Ron ya hemos explicado hemos hablado un poquito de los precedentes en fin el momento en el que estamos ahora ahora de alguna manera ya se ha apostado por esta vía que ya ha estallado es decir de hecho Ucrania está en llamas ¿en qué momento nos encontramos? y como analista de inteligencia ¿cuáles crees que son los posibles escenarios a futuro y las consecuencias para Europa? Bueno pues obviamente el escenario más inmediato que yo creo que se va a hacer mucho más latente para Europa en los próximos meses según se vaya acercando ahora el invierno noviembre diciembre y enero enero del 2023 se va se va se va a ver la crisis económica que está que está creando esto este es el inmediato el efecto más inmediato y más visible para Europa una Europa que va a estar con una terrible escasez de gas de petróleo de comida con unos precios exacerbados con una inflación extraordinaria muy posiblemente veamos una recesión en Alemania la estupidez la estupidez estilo estilo tres chiflados absurdas de algunos países europeos ya es una cosa ya chiflada como en Holanda como en los Países Bajos de Nétrolas que en medio de una crisis económica en medio de la inflación en medio de una escasez de comida se le ocurre decirle a sus granjeros que que tienen que no pueden utilizar toda su tierra que tienen que que utilizar menos tierra y tienen que cosechar 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 muchísimo menos tienen que hacer muchísimo menos ahora en medio de la crisis y obviamente es una cosa absurda porque el calentamiento global nos puede matar a todos desde aquí a 100 años pues por eso tienen que dejar de producir comida pero mira esas cosas absurdas más la también la falta de sentido común en seguir ciegamente las órdenes de Biden de imponer sanciones aunque tengan un efecto boomerang aunque estás hablando ahora de Europa estoy hablando de Europa aunque ese gas que nos va a vender Estados Unidos a Europa sea 30% más caro aunque cause una recesión en el motor económico de Europa que es Alemania aunque Alemania se hunde en una recesión aunque se pase un frío enorme ahora en enero aunque eso pase no importa hay que seguir las órdenes ciegas de Washington de lo que diga Biden pues eso eso es una cuestión harakiri medio suicida medio kamikaze que está haciendo Europa ese va a ser el primer efecto el segundo efecto pues mira el segundo efecto es pues ya militar y esperemos en Dios que no pase nunca esperemos en Dios que esta guerra no siga escalando porque esa es la otra estupidez y es una estupidez y una estupidez me parece a mí cruel y criminal de seguir armando a Ucrania me parece a mí que es también una cuestión absurda miren imagínate que yo tengo un caso hipotético imagínate que yo tengo un hijo con distrofia muscular en un sillón de ruedas que apenas puede pararse un minuto que no puede caminar bien que es muy débil que tiene que volver al sillón de ruedas y que otro muchacho en la escuela que está en muy buena forma que es un campeón de boxeo lo reta a boxear vamos a boxear 10 rounds aquí y yo le digo a mi hijo ah mira levántate y pártale la cara pero papá que estoy en un sillón de ruedas tengo distrofia muscular no te preocupes mira tengo una inyección aquí con ketamina con efedrina con cafeína y yo te meto esa inyección y tú verás cómo le ganas con eso de verdad papá de verdad si tú verás que con esto ya tú le ganas mentira no le va a ganar nada a lo mejor con esa inyección de cafeína y anfetamina a lo mejor puede durarle un round más o dos rounds más pero no va a cambiar para nada el resultado el otro muchacho le va a dar una paliza a mi hijo con distrofia muscular las armas que le envía Estados Unidos a Ucrania no van a cambiar para nada el resultado Rusia va a ganar es una cuestión matemática infalible no puede Ucrania por más armas que le dé enfrentarse a la artillería rusa a los misiles rusos a la fuerza aérea rusa no puede no va a cambiar para nada lo único que está haciendo esto es expandir el tiempo de la guerra crear más ciudades y pueblos rusos perdón ucranianos destruidos destruir malas infraestructuras los puentes las fábricas las ciudades ucranianas matar más ucranianos más civiles ucranianos que mueren de daño colateral más miles y miles de soldados ucranianos que siguen muriendo en combate es lo único que hace lo único que quiere hacer Estados Unidos es luchar contra Rusia hasta el último ucraniano no hasta el último americano hasta el último ucraniano vamos a seguir luchando es una cosa cruel eso es una cosa cruel y criminal decirle nuestras armas van a ganar y claro está Zelensky mira de Estados Unidos Biden dice que vamos a ganar vamos a ganar que bien no va a ganar no va a ganar estamos expandiendo una guerra innecesariamente y miren Pat Buchanan es un gran analista historiador católico de Estados Unidos fue historiador es asesor de Nixon y asesor de Reagan estuvo en la Casa Blanca durante muchos años un hombre de una extraordinaria de una extraordinaria sabiduría de relaciones internacionales y geopolítica Pat Buchanan dijo mira lo único suponiendo caso hipotético suponiendo que la estrategia de darle armas a Ucrania funcione suponiendo solamente por examinar el caso hipotético que esas armas derroten a Rusia y esas armas hagan que Rusia tenga que salir de Ucrania y tenga que salir de Crimea y salir del Donbass y salir de todas partes ustedes de verdad creen que Rusia is gonna take that la Rusia se va va a coger eso va a aceptar eso si llevamos a Rusia a la derrota y a la humillación Rusia no se va a echar para atrás porque esto es existencial para Rusia como existencial para Estados Unidos fue cuando la Unión Soviética trató de poner misiles nucleares en Cuba en el 62 Estados Unidos no se va a echar para atrás porque esto es una línea roja existencial para el futuro de Estados Unidos pues Rusia tampoco se va a echar para atrás porque esto es existencial para la supervivencia del Estado ruso Rusia no se va a echar para atrás Rusia se va a echar por adelante va a utilizar armas tácticas nucleares que no ha querido utilizar hasta el momento y ahí sí que decenas de miles de soldados decenas de miles posiblemente decimiles van a morir y si Estados Unidos hace algo para aumentar si después que utiliza Rusia armas tácticas nucleares que son más pequeñas mucho más controladas sobre el terreno y Estados Unidos utiliza armas tácticas nucleares contra los soldados rusos entonces ya Rusia ¿qué va a subir? va a seguir subiendo armas nucleares estratégicas y eso es lo que nosotros llamamos MAD Mutual Assured Destruction destrucción mutua asegurada el fin del mundo 900 millones de personas muertas por todo el mundo por eso fue que no hubo nunca una guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos porque sabían que se iba a acabar el mundo porque ah yo tengo más sobrevivientes que tú gané eso no es ganar la guerra porque ah yo tengo un poquito más de sobrevivientes que tú eso no es ganar la guerra eso Pat Buchanan lo llamaba la opción Sansón si si que no va a funcionar claro que no pero si digamos en teoría que funciona si partes al niño te lo cargas claro digamos en teoría que funcione y que las armas que le está mandando Estados Unidos creen la derrota en la humillación de Rusia Rusia dice ok me voy a morir me voy a morir como Sansón me muero ah pero antes de morirme yo no me voy a morir solo antes de morirme voy a derribar las columnas para que nos caiga el techo del templo encima y nos morimos todos eso lo dijo Pat Buchanan estamos empujando a Rusia a la opción Sansón y nadie quiere a la opción Sansón porque entonces Moscú desaparece del mapa San Petersburgo desaparece del mapa Kaliningrado desaparece del mapa muy bien pero Londres también Berlín también Chicago también Nueva York también Washington DC también Roma también ¿es de verdad eso lo que quieren? ¿acabar con el mundo? me he confundido yo Sansón con Salomón pero efectivamente es muy buena muy buena dice Manuel Calatayu Sánchez antes de seguir España ha extraviado sus relaciones con Argelia no sé si Ron creo que sí que estás al corriente de lo que está haciendo España yo creo que en esa corriente de servilismo que tú has descrito perfectamente que está pasando en Europa España es como que quiere estar la primera o sea como que quiere estar yo quiero ser el primero en arrodillarme delante de usted yo soy el más siervo de todos para ver si así consigue algún trato de favor hasta tal punto que se ha suicidado con su principal socio estratégico comercial en términos de gas como era Argelia perdón y le está comprando el gas a Estados Unidos un 30% más caro un país como España que está hundido en la ruina y en la miseria no sé si estás al bueno sí estoy al tanto he leído algo posiblemente sí posiblemente por servidumbre mire las ideas de Pedro Sánchez son son simplemente impredecibles y Pedro Sánchez ya lo demostró con su famosa cumbre bilateral en el pasillo con Biden los 30 segundos 25 segundos que caminaron juntos esa era la cumbre bilateral o sea que y no fue casualidad estuvo trabajando la Pedro Sánchez esa cumbre bilateral de los 25 segundos en el pasillo o sea que si él con tal de caminar 25 segundos con Biden organiza y gasta millones de dólares en lobbies y en organizadores y qué sé yo para esos 25 segundos me parece que y ahora claro quiere llamar la atención quiere decir yo existo España existe porque seguro que Biden no sabe ni cuál es la capital de España New Mexico New Mexico y Biden es que no deja de sorprendernos con lo que se le olvida pero Manuel preguntaba yo entiendo que si la hemos para hablar mal y en plata la hemos cagado tanto con Argelia que va a ser muy difícil revertir la situación que se ha creado ahora mismo posiblemente sí posiblemente sí el gas que venía era importante posiblemente las relaciones a cada rato sale en la prensa española que Argelia toma medidas contra España medidas comerciales medidas diplomáticas o sea que posiblemente a menos que España o el futuro gobierno español después de Pedro Sánchez tenga de vuelta atrás y haga un 180 y trate de arreglar las relaciones con Argelia me parece que por el momento por los próximos años las relaciones van a estar muy viciadas y muy malas me parece que sí me parece que va a ser una metedura de patas horrorosas de Pedro Sánchez pero ya estamos acostumbrados a las meteduras de patas horrorosas de Pedro Sánchez ¿tú estás de acuerdo entonces por lo que he explicado que estamos por lo que has explicado antes con lo de las armas tácticas y tal estamos coqueteando desde el 62 con la posibilidad de una tercera guerra mundial devastadora y nuclear o sea tú crees que hay una efectiva situación en la que podemos acabar así bueno yo no diría desde el 62 yo diría que hasta el 80 que hasta el 90 se mantuvo más o menos igual alta pero igual claro la posibilidad del mutual destruction la destrucción mutua asegurada después de los 90 bajó hubo hubo algunos tipos después que se desintegró la Unión Soviética se redujeron las armas nucleares se bajó el número de armas nucleares hubo acuerdos con Estados Unidos hubo algunos tratados y se bajó bastante y se ha mantenido así bastante con algunos hicos con algunas cosas como la guerra de Irak tal vez del 2003 que la subió un poquitito pero otra vez volvió otra vez normal pero lo que de verdad la subió bastante fue el 2014 porque estábamos metiéndonos en Ucrania estábamos metiendo en el territorio de lo que ha sido históricamente Rusia Nueva Rusia Ucrania era parte de Rusia desde los ares desde hace cientos de años el sur y el este parte lleno de rusoparlantes que pertenecen a la religión ortodoxa con familia en Rusia con primos con gente en Rusia nos estábamos metiendo en su patio trasero y eso que no estoy hablando desde antes si me voy a la edad media al Kievan Rus de Santa Olga y de San Vladimir hablando que eran el mismo estado unitario Kievan de Kiev Rus de Rusia es el ducado es el ducado de Kiev quien funda la Rusia de hoy de hecho o sea que ahí a partir de 2014 es cuando de verdad sube la tensión se mantiene más o menos igual y ahora con las armas que está mandando Estados Unidos ahora con esta guerra por intermediario y esta guerra económica de Estados Unidos y lo que sigue en Estados Unidos contra Rusia ahora sí que estamos jugando con fuego estamos jugando con el fuego más peligroso que hay porque la gente dice mira Jorjito no juegues con los petardos no juegues con los fuegos artificiales que te puedes quemar macho estamos jugando ahora con los fuegos artificiales que pueden quemar a la humanidad estamos jugando con armas nucleares estamos jugando con un país que tiene 6.000 armas nucleares mira la gente no entiende esto mucha gente muchos neocones y globalistas de la centro derecha por decirlo así desgraciadamente muy tristemente gente que que la tiene muy bien que entiende muy bien en otros temas en otros temas en política interna española gente de Vox y del PP que entiende bastante bien temas internos se les va la olla cuando hablan de de cuando hablan de de temas externos se les va la olla completamente cuando hablan de Rusia esta gente estoy hablando de gente de centro derecha gente de el neocón globalista tradicional neoliberal estoy hablando de esa gente porque están tan acostumbrados están tan esto es lo que le llaman la resaca del unipolar de de unipolar hangover nosotros lo hicimos en inglés están tan acostumbrados por los últimos 30 años 35 años a hacer lo que le da la gana en el mundo contra Panamá contra contra Irak contra Irak otra vez en Libia Gaddafi entramos a tiro aquí al ejército de Gaddafi en Siria están tan acostumbrados en 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 Serbia 99 están tan acostumbrados aquí nosotros ganamos aquí nosotros somos los que tenemos aquí el poder hacemos lo que nos da la gana por el mundo nosotros no hay nadie que están tan acostumbrados a eso que ahora ante la realidad de que no pueden hacer lo que hicieron con Panamá ni con Irak ni con Libia ni con Siria ni con Serbia con Rusia que tiene 6.000 armas nucleares que tiene misiles hipersónicos que tiene gliders gliders hipersónicos espaciales que van a 14 15 veces la velocidad al sonido no pueden hacer lo mismo no pueden seguir con la le está dando una resaca le está dando se están despertando de la borrachera con un dolor de cabeza y un dolor de tripa que no pueden con él y estoy hablando de gente que usualmente saben bastante bastante bien en política interna en Estados Unidos aquí en el partido republicano gente que bastante saben bastante bien en España pero a la hora de tratar con Rusia se les vuelve un meltdown el cerebro pero fíjate Ron eso de que han ganado fíjate como está Libia bueno fíjate como está Irak fíjate como está Afganistán es decir que eso de que al final yo creo que es una elección estoy de acuerdo contigo que es una huya hacia adelante sin embargo mi pregunta era porque ten en cuenta o yo pienso que el paradigma que hemos vivido durante el siglo XX de una guerra mundial y una guerra nuclear era entre dos grandes potencias pero ese paradigma ya no existe hay un paradigma nuevo en el que hay tres grandes agentes ya no solamente está ya no existe la URSS ahora está Rusia Estados Unidos y China y de hecho China ya hizo el otro día un vuelo una demostración de un arma de un vuelo no tripulado no sé qué que le da sopas con onda también a las armas norteamericanas entonces a mí me resulta complicado ver una posibilidad en la que se pueda desencadenar ese tipo de guerra a tres bueno esperemos que no salga una guerra así esperemos que el juicio y el sentido común prevalezca esperemos que no pase así es posible todo es posible yo lo creo improbable pero claro todo es posible y la estupidez que dijo Biden hace poco estaba me parece que en Japón y le preguntaron ¿qué pasa si China invade Taiwán? ah pues nosotros nos vamos a involucrar militarmente sí militarmente nos vamos a involucrar eso ya es bueno para qué quiero para qué quiero enemigos estos son mis amigos ya sea un estupidez estilo tres chiflado decirle a China que se van a involucrar y se van a involucrar militarmente en primer lugar no hay ningún acuerdo entre Estados Unidos y Taiwán Estados Unidos va a defender militarmente a Taiwán de un ataque contra China eso que dijo Biden allí fue un disparate no sé en qué estaba pensando el pobre hombre pero eso fue vamos a meternos a pelear contra China fue lo que estaba diciendo mira eso le cayó como un petardo obviamente a los chinos en el peor momento cuando necesitan ganarse el favor de China para que los ayude un poco con Rusia para que no se unan tanto a Rusia le suelta esa bomba Biden a los chinos pues mira qué van a hacer obviamente China y Rusia este es el mismo están forzando una alianza que bueno que veremos un poco veremos que termina y eso digamos era de las últimas preguntas que quería hacerte tú cómo crees que se dibuja este siglo XXI en el que parece que forzadamente se está construyendo una unión una interrelación entre China y Rusia que hasta ahora Rusia siempre ha sido reacia a tratar con China siempre he preferido más tener relación con Europa Europa va a quedar de alguna manera como aislada semi tutelada por Estados Unidos pero arruinada y eso dibuja un panorama del siglo XXI la verdad desconocido hasta ahora pero vamos desde luego para los europeos inquietante mira yo creo más bien mi opinión personal es que más que nada yo creo que esta guerra entre Ucrania y Rusia ha puesto el fin al mundo unipolar de Estados Unidos Estados Unidos con Europa con Unión Europea que como dije llevaban 30 años y cuando digo Unión Europea también raya OTAN llevaban 30 años haciendo y deshaciendo como les daba la gana bombardeando quien les daba la gana la única superpotencia era Estados Unidos por muchos años y ahora lo que se abre como efecto como efecto y como como resultado de esta guerra entre Rusia y Ucrania de esta invasión de Rusia a Ucrania es un mundo multipolar y los efectos yo creo que van a ser profundísimos y los veremos durante los próximos meses y años y es que llegamos y es que no le da si no empujan a Putin a hacer la opción Sansón que les dije al principio si no pues no pasa nada ya se acabó el mundo y se acabó pero si no empujan a Putin a la opción Sansón si el mundo continúa esperemos que continúe si el mundo continúa pues vamos a ver los efectos de esto durante los próximos años estamos hablando de que los BRICS no solamente Rusia y China estoy hablando de la India también porque mira que han tratado de meter a la India Biden mandó a un hindú a un hindú con pasaporte americano que me parece que nació aquí no estoy muy seguro un alto puesto del departamento de estado pero hindú el tío 100% hindú obviamente lo mandó allí a la India para convencerlos de que métanse con nosotros hay que sancionar a Rusia y el ministro de exteriores de la India y Modi le dijeron está bien gracias bienvenido ya que está aquí vete a visitar la tierra de tus ancestros pero déjanos en paz no se fue no se metieron y entre China y la India estaba hablando del 35 40% de la población del mundo como quieres aislar a Rusia si el 40% de la población del mundo ya está con ellos sin contar Brasil el Brasil de Bolsonaro que necesita esos fertilizantes sin contar Arabia Saudita que no ha querido meterse a jugar con Estados Unidos no ha querido meterse al juego se ha mantenido neutral como dice ello pero neutral ya sabemos lo que significa qué está pasando pues mira que estos países realmente están creando están creando un contrapeso a este control que ha tenido Estados Unidos la Unión Europea raya OTAN en los últimos 30 años están creando un contrapeso verdadero y ahora Argentina e Irán se quieren meter a los BRICS o sea que estamos hablando y están hablando de crear una alternativa a la SWIF están hablando de redirigir el petróleo ruso en vez de Europa hacia el este y hacia la India estoy hablando de unas nuevas instituciones bancarias comerciales económicas posiblemente militares ya Rusia envía barcos a China a hacer maniobras conjuntas estoy hablando de un nuevo mundo geopolítico ha nacido y ha surgido como resultado directo e indirecto de esta guerra entre Rusia y Ucrania y mira posiblemente un resultado muy bueno muy positivo es que a Rusia le interesa enormemente que no haya más conflictos entre China y la India y una cosa que yo dije en una de mis conferencias hace poco en una universidad en la Politécnica de Cartagena yo dije mira muy posiblemente a Rusia como no le interesa que haya conflictos ni más guerra en el borde en la frontera entre China y la India muy posiblemente Rusia vaya a hacer un esfuerzo se va a meter a hacer un esfuerzo muy profundo muy decidido muy fuerte para que firmen una paz duradera por lo menos por lo menos una no agresión entre China y la India o sea yo creo que posiblemente eso va a pasar en los próximos meses o años gracias a la diplomacia Rusia pero lo que estoy diciendo es que el mundo se ha cambiado radicalmente económica militar geopolíticamente y este es BRICS la India China Brasil si viene ahora también Argentina e Irán van a hacer un contrapeso a lo que estamos acostumbrados a lo que el mundo está acostumbrado por los últimos 30 años que era este mundo unipolar que ha muerto ahora y ahora es un mundo multipolar el problema de este panorama que tú dibujas y que yo comparto totalmente es que nosotros los europeos nos quedamos en el peor sitio posible hombre desde luego no en el peor pero bueno de lo que podría ser a lo que es ojalá se produjera un efecto rebote ojalá realmente esto la crisis que va a venir y yo trabajaré por lo menos en España para que eso sea provoque una reacción en Europa que de alguna manera conquiste esa independencia europea pero bueno es algo harto complicado porque en fin si hay algo que Estados Unidos no va a soltar de ninguna manera es el control sobre Europa Iván Avalos te hace una pregunta también en línea a esto ¿cuál es el Estados Unidos que quiere Ron en la esfera internacional? porque te pregunta por tus deseos ¿qué es lo que a ti te gustaría? Bueno yo sigo mucho la línea de Pat Buchanan yo recomiendo a la gente que vayan y lean los artículos de Pat Buchanan que fue asesor de Reagan y fue asesor de Nixon Pat Buchanan él siempre ha justificado y me parece a mí muy correcto la intervención que tuvo Estados Unidos después de la segunda guerra mundial para detener a la Unión Soviética y para detener al proxy de la Unión Soviética que era Cuba en Hispanoamérica y me parece a mí que y Pat Buchanan estaba 100% con Reagan hay que detener a la Unión Soviética el expansionismo del comunismo mundial etcétera eso me parece a mí muy justificado una vez que se termina la Unión Soviética una vez que acaba la Unión Soviética seguir con esta línea de expansionismo y militarismo y expansión de la OTAN me parece a mí que fue completamente innecesario me parece a mí que Clinton recuerda que tenía un angelito y un diablito en sus hombros en la Casa Blanca pues Clinton escuchó al diablito me parece que el angelito deja a los europeos allí deja que se les resuelvan a ellos mismos ya terminó la guerra fría vamos a concentrar nosotros aquí en política interior posiblemente en el continente que se yo pero no hizo lo contrario vamos a expandirnos vamos a influir sobre Europa vamos a a meternos a ser la policía del mundo y me parece a mí que eso ha sido ha tenido unas consecuencias horrorosas en Irak la invasión está por las armas de destrucción masiva imaginaria alguna gente dice que 80.000 iraquíes civiles han muerto en malos efectos después vino el Daesh después vino la guerra entre los Sunni y los Shia ha sido un desastre completo de muerte de destrucción yo estuve en Irak y lo vi yo escribí un artículo open source un classified cuando yo estaba todavía en uniforme cuando yo estaba en el army todavía yo estaba allí en Fort Hood y escribí un artículo diciendo un reporte para el general mira yo creo que Irak es un low threat es una amenaza muy baja yo creo que Irak no tiene armas de destrucción masiva las Naciones Unidas dicen que no tiene armas de destrucción masiva y aunque las tuvieran no las puede no las puede traer aquí a Estados Unidos no es ningún riesgo para Estados Unidos yo creo que el general cogió mi mi open source report hizo así y lo tiró a la basura porque es nada tenemos que ir a la guerra quiero más medallas quiero más estrellas quiero más pero mira ese es el expansionismo que yo creo que Estados Unidos tiene que abandonar no había una razón para mantener a Rusia como enemigo eso que dijo Bush yo nunca quería a Rusia mira estaba muy mal Rusia lo que ha pasado paulatinamente es que ha abandonado la ortodoxia marxista comunista se ha dejado influir muchísimo en los últimos años por el cristianismo ortodoxo no existía una razón para nosotros meternos a Ucrania excepto el expansionismo excepto dar el golpe de Estado teníamos que dejar a Rusia en su esfera de influencia solo y tranquilo así como nosotros no queremos que Rusia ni China se metan en México y empiecen a hacer ahí lo que les dé la gana en México así tampoco deberíamos habernos metido en Ucrania esta también aunque la gente no lo crea Trump seguía mucho estas doctrinas paleoconservadoras la gente lo llama aleacionista pero no es aleacionista simplemente mete tus asuntos primero deja de crear guerras innecesarias de crear invasiones innecesarias de crear expansionismo innecesario deja de estas ambiciones imperiales de que todo el mundo tiene que estar contigo que no es nada nueva en Estados Unidos hay que recordar la doctrina Monroe América para los americanos incluso la primera época de Roosevelt de isleccionismo y de desentenderse de los asuntos europeos hasta que pasó Pearl Harbor Ron no te quiero tener mucho no te quiero sobreexplotar pero sí que quiero aprovechar tu presencia hoy aquí y tu presencia en Irak sobre todo y tu presencia en Afganistán has estado varias veces en Afganistán creo recordar porque de alguna manera todo lo que sea el pistoletazo de salida en octubre creo recordar el 20 no me recuerdo la fecha se declara por primera vez que se va a proponer a Ucrania para la entrada en la OTAN y entonces en diciembre empieza todo el llevado de armas por parte de Rusia en la frontera y toda la situación de crispación con Wilken y con Lavrov que finalmente cristaliza como todos sabemos la invasión y todo esto parece que tiene como pistoletazo de salida la retirada de Afganistán o sea la retirada de Estados Unidos de Afganistán me gustaría que nos contaras un poco en general también habiendo estado sobre el terreno que ha implicado Afganistán y Oriente Medio para Estados Unidos en el año 2000 en el 2001 está como bien has dicho el 11 de septiembre y parece que Estados Unidos tiene como ese plan que luego Ransfeld y tal dicen en 10 años tener democratizado Oriente Medio Libia Siria Irak Irán etcétera etcétera y desde luego acceso a todas sus fuentes de recursos naturales de petróleo sin embargo este verano definitivamente Estados Unidos sale como sale Afganistán se quedan allí los talibanes y eso parece que ha propiciado de alguna manera todo el nuevo Kambalache que estamos viviendo ahora mismo en clave de política internacional ¿qué crees tú que ha supuesto Afganistán para Estados Unidos? Mira Estados Unidos se fue de Afganistán porque Afganistán no tiene una gran frontera con el corazón industrial y energético de Rusia Ucrania Ucrania sí tiene una gran frontera que da a Belgorado que da al Cáucaso que da al corazón energético industrial de Rusia por eso Estados Unidos tiró el todo por el todo y está tirando el todo por el todo y no se va a salir de Ucrania y por eso hizo el golpe de estado y ha gastado miles de millones de dólares en Ucrania Afganistán no tenía esa frontera con Rusia con el Cáucaso con el Bolgorrado con donde está el petróleo donde está la comida y entonces ¿por qué estuvo perdón ¿por qué estuvo durante tantos años en Afganistán empantanado? Estados Unidos se fue de Afganistán por eso no se va a ir de Ucrania por eso no se va a ir de Ucrania dices no se va a salir de Ucrania Estados Unidos y ha gastado millones cientos miles de millones de dólares en volver a Ucrania un estado pasivo y sumisivo a Estados Unidos de Afganistán se fue porque no tenían esa frontera con Rusia que es la gran joya de la corona ¿qué pasó? ¿por qué estuvimos en Afganistán? mira por una idiotez nacida de la ideología de la ideología de la ideología absurda hay veces que tú niegas la realidad niegas que dos y dos son cuatro porque en tu ideología absurda en tu ideología naif no sé cómo decirlo en español ingenua por tu ideología ingenua tenemos que hacer eso ya verás cómo va a salir todo bien qué bien ideología absurda alguien se le ocurrió me parece que a Bush también muy típico de Bush 2 que lo mejor que había que hacer en Afganistán era convertirlo en Nueva California vamos a convertir Afganistán en Nueva California ya tú verás y los discursos de Bush si algunos vayan a YouTube vayan a buscar los discursos de Bush 2 son las cosas más idealistas y absurdas del mundo vamos a acabar con el mal en el mundo vamos a acabar con las tiranías del mundo Paz Buchanan se burlaba de eso Paz Buchanan decía mira cuando acabó la Primera Guerra Mundial todos los países fueron allí mira yo quiero esta sección yo quiero Galicia aquí yo quiero esta sección de la República Checa yo quiero este pedazo aquí del este de Hungría yo quiero este pedazo aquí del sur de Polonia yo quiero este pedazo de aquí de aquí yo quiero esta colonia alemana en África yo quiero esto ¿qué quiere Bush? yo quiero acabar con el mal en el mundo una cosa absurda eso es típico de Bush pero mucha gente mucha gente dirá que ese era el pretexto que lanzaba el gran público que realmente lo que Estados Unidos quería era Irak, Irán y el petróleo y el acceso a los quería el petróleo en Irak pero para Afganistán la estupidez que hizo Estados Unidos esta cuestión otra vez basada en ideología no en el mundo real era que tú ibas allí y creabas un país ficticio desde cero donde no había nada no había nada en Afganistán no había nada estaba la Liga del Norte y los talibán ya está no había nada entonces ni la Liga del Norte ni los talibán vamos a crear una república islámica de Afganistán democrática con un presidente con elecciones con un gran parlamento basado a imagen y semejanza de Estados Unidos y ya tú verás cómo se democratiza todo como Libia también se iba a democratizar perfectamente y va a haber elecciones y derechos de los homosexuales y va a haber gay pride parade y va a haber todo y ya tú verás va a ser como Nueva California va a ser igualito que California igualito que Suiza ya tú verás dale 10 años en 10 años Suiza y Libia van a estar igual Suiza y Afganistán van a ser igual ya verás vamos ya verás esa fue la estupidez mira Afganistán fue un desastre porque de los peores sitios del mundo donde tú puedes crear una democracia liberal es en Afganistán allí la gente te lo digo literalmente vivía en cuevas la gente no sabe leer los soldados con los que yo trabajaba y los policías con los que yo trabajaba si sabían leer y escribir al nivel de 5 o 6 años de un niño de 6 años ya te creían un erudito un intelectual ya automáticamente te subían de rango la gente no sabía quién era el presidente de Afganistán tú salías de Kabul a Sharaf Ghani quién es ese el líder el líder de la tribu de Kabul ellos nunca habían ido a Kabul no sabían qué rayo era Kabul era absurdo era una cosa tragicómica estilo tres chiflados creer como también los berberes hay en Libia que se están matando machetazos pero creer que Afganistán de los sitios en el mundo tú puedes crear una democracia liberal estilo Suiza y crear un nuevo una nueva California o un nuevo Iowa un nuevo Connecticut en Afganistán era una cosa más absurda era una estupidez era absurdo era ridículo los talibanes luchaban por Allah y por la salvación eterna los soldados afganos luchaban por su paga que la pagaba Estados Unidos no tenían ninguna lealtad a los afganes ellos eran leales solamente a sus tribus y los sacaban de sus tribus y iban a sitios donde jamás habían estado era un desastre desde el principio estaba eso envenenado desde el 2002 2001 cuando Bush decidió vamos a crear una nueva California me parece a mí que lo de Ucrania y lo de Afganistán no están relacionados como tal porque son dos cosas completamente paralelas lo de Ucrania ya desde los 90 cuando Clinton decidió vamos a expandir la OTAN para que sea nuestro instrumento de influencia sobre Europa ya eso ya estaba decidido eran muy paralelos eran dos cosas que no tienen que ver eso sí posiblemente la gente se dio cuenta mira Estados Unidos se cansa cuando ve que que es ridículo gastar miles y miles y miles de millones de dólares en una cosa absurda Estados Unidos lo abandona y lo deja pues eso posiblemente tenga una influencia indirecta en algunas políticas exteriores posiblemente China vio eso posiblemente India vio eso posiblemente Rusia también vio eso pero una relación directa con la de Ucrania no la veo porque ya lo de Ucrania era anterior era desde Victoria Nula heredas de 2014 eran miles de millones de dólares que Estados Unidos gastó en propaganda anti-rusa pro-Unión Europea pro-Estados Unidos en Ucrania para dirigir a Ucrania lejos de Rusia y a favor de la Unión Europea o sea que no me parece que haya una relación directa ¿y Libia? otra cosa absurda igualita otra cosa absurda una estupidez de Obama quitamos a Gaddafi y ya tú verás en cinco años Libia va a ser como Suiza sí pero me refiero que Estados Unidos en ese caso optó por una optó también por una revolución por ingerir por provocar un levantamiento civil y a cambio de qué a cambio de qué contrapartida es decir me refiero Estados Unidos no ha conseguido su objetivo en ningún país de Oriente Medio en el que ha querido ingerir para tener control sobre los recursos para tener en cambio China sí lo está consiguiendo en vez de por la fuerza y con golpes de Estado diciéndoles mirad yo me llevo vuestros recursos y os construyo un aeropuerto os construyo un puerto o tal ¿por qué Estados Unidos no copia ese modelo de China que sí está funcionando por ejemplo en África y sigue insistiendo en esta deriva de no 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 vamos allí reventamos el país o directamente financiamos a una parte disidente como el caso de Somalia ahora etcétera etcétera ¿por qué no toman el ejemplo de China que sí funciona y que sí y que no destruye países y te permite sacar esos recursos y beneficiarte etcétera etcétera parece que lo está haciendo en Venezuela es ideología otra vez Estados Unidos no toda la gente de Estados Unidos Trump no era así pero los neocones globalistas precisamente por ser globalistas por definición quieren hacer el mundo a su imagen y semejanza quieren son se creen ellos evangelizadores del sistema americano de la paz americana se creen evangelizadores así como San Pablo pero en vez de predicar a Cristo ellos van allá a predicar el neoliberalismo la democracia liberal van a Estados Unidos etcétera por ideología ellos van allí y se creen que es el destino divino y providencial de Estados Unidos crear el mundo a su imagen y semejanza estas instituciones estas cuestiones entonces la única manera en la que lo van a lograr que van a lograr que ellos crean mira los verberes de Libia las tribus estas que se matan entre sí odian a la tribu Gaddafi porque la tribu Gaddafi es la de Gaddafi lleva ahí en el poder treinta y pico de años las odian y se quieren matar entre sí pero ya tú verás vamos allí les predicamos el liberalismo occidental y ya tú verás que serán como Suiza mira la cosa más absurda una de las cosas más ridículas más absurdas una de las cosas más estúpidas que he visto en mi vida fue Cameron el primer ministro británico estaba allí en Benghazi me parece que fue el que estuvo o no sé en qué sitio de Libia o en Trípoli no sé estuvo allí me parece que en Benghazi era estaba allí vestido con su corbata con el Lord británico allí hablando con su acento súper británico estamos muy felices de que estamos contribuyendo a la democracia y la libertad aquí en Libia tan pronto se despegó el avión de cámaras empezaron a matarse a machetazos y a esclavizar a los africanos que tenían allí a venderlo en el mercado de esclavos pero en su mente Cameron se creía que él estaba haciendo lo correcto que de verdad por meter dinero y bombardear aquello con la OTAN y quitar a Gaddafi ellos en su mente una mente pervertida ingenua se creen que Libia va a ser como Suiza en cinco años eso se llama hacer política exterior por ideología absurda y ideología ingenua China no le interesa eso a China no le interesa la China quiere hacer negocio dinero punto mira te doy préstamo hago infraestructura y tú me das recursos naturales que necesito ya está si tú quieres hacer monarquía teocracia tribus qué sé yo dictadura a mí me da igual simplemente el negocio conmigo Estados Unidos no Estados Unidos tienen esta aptitud imperialista de evangelizar al mundo a la democracia volteriana rusaniana liberal pero no puede ser yo te pregunto quizá no solamente por eso que tú dices sino que eso sea más un pretexto que es más lo que yo pienso porque hay un complejo militar industrial gigantesco en Estados Unidos que es muy difícil de desmantelar del que hemos hablado antes y para el que tú has trabajado también bueno yo no creo que sea la razón principal estas armas sí Estados Unidos estas grandes empresas que son las que le hacen las armas a Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos las tiene bajo contrato y el gobierno de Estados Unidos pues obviamente le invierte no sé 300 mil millones 400 mil 500 mil millones todos los años en estas empresas para que le hagan tecnología y armas etcétera pero no me parece que sea la razón principal ahora bien lo que sí yo creo es que si Estados Unidos hace una tiene una política exterior y en esa política exterior como beneficio adicional como bono adicional se beneficia la industria armamentista de Estados Unidos y ahora esta industria le podemos vender armas a Francia y a España y a Italia y a Alemania porque miren Rusia Rusia no los va a invadir tengan cuidado comprennos varios miles de millones de dólares pues sí ahí sí Estados Unidos pues mira les da un poquito de los amoncitos les comparto un poquito del pastel para que se llenen las barrigas pero la ideología la política exterior de Estados Unidos me parece que no es ese no es el elemento principal el elemento principal es obviamente quieren recursos como querían querían petróleo en Irak como querían recursos como cualquier país quiere sus intereses pero además me parece que es también esta ideología naif esta ideología globalista que por definición neocona globalista expansionista de democratizar el mundo a la cañona de democratizar el mundo a fuerza de guerra y bombardeo de hacer de Afganistán el nuevo California de hacer de Libia nuevo Nueva York una cosa o nuevo Connecticut esa cosa absurda que tiene el expansionismo globalista neocon eso me parece a mí que es y una pregunta en la relación dentro de los organismos o sea la relación que tú puedas tener o hayas tenido en la CIA en la DEA la gente que trabaja ahí realmente cree en esto o sea ellos creen realmente en su labor que están ayudando o sea que en la CIA están ayudando a democratizar los países y el mundo y tal bueno pues la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos es reflejo de la gente de Estados Unidos Sí pero no hablo del gobierno hablo de las de las de las administraciones de inteligencia y de las de la administración de inteligencia gigantesca que tiene Estados Unidos derivada de vincular al Pentágono etcétera etcétera Bueno hay de todo obviamente hay de todo la gran mayoría pues son desde de centro derecha o de centro izquierda partido demócrata partido republicano y claro está supongo yo hay muchísima gente se va a que se cree todo este globalismo hay gente que trabaja allí de una manera muy neutral muy profesional que le da igual quién está de presidente y y que la política de Estados Unidos cambie radicalmente porque ha cambiado radicalmente en algunos casos como por ejemplo con con Clinton un ejemplo con Clinton la política de Estados Unidos era traer a Aristide a un sacerdote comunista que que el Vaticano lo habían suspendido meterlo allí como de lugar Clinton quería meterlo y la política de Bush tres años después era sacar a Aristide y me sacaron allí o sea que hay veces que la política de Estados Unidos da 180 grados de contrario pero muchísima gente obviamente la gente que trabaja en la agencia de inteligencia como la gente que trabaja en el gobierno de Estados Unidos son reflejos de los partidos políticos hay gente que son muy pocos pero gente que era muy pro Trump que era muy paleoconservadora que no querían meterse en en países que no quería ese expansionismo que era el expansionismo típico de Bush o el expansionismo también de Clinton o sea que hay de todo hay de todos colores dentro de la dentro de la comunidad de inteligencia dice David Pretus ¿cómo puede afectar las elecciones de noviembre a Ucrania? pues no creo que afecte mucho porque ganen los demócratas o ganen los republicanos aquí todo el mundo odia a Rusia a muerte tienen la misma política tanto los demócratas como los republicanos o sea que no me parece los republicanos la enorme mayoría son neocones globalistas que odian a Rusia son rusofóbicos muy pocos republicanos tienen una línea paloconservadora en política exterior Ron Paul Ron Paul por ejemplo los libertarios que son esa ala esos sí son muy anti anti guerra contra Rusia y quieren mantener a Estados Unidos neutral pero la enorme mayoría diría que el 80 90% 80% por lo menos de los políticos congresistas republicanos van a seguir la línea de Biden y aparte la política exterior de Estados Unidos depende dirigida desde el ejecutivo no desde el capítulo bueno el congreso tiene sus métodos de bloquear y hacer de entorpecer sí pero quien tiene la iniciativa política quien tiene la iniciativa es el presidente sí es el presidente para que la gente lo sepa en noviembre hay elecciones legislativas exacto sí lo que hace el congreso usualmente es que pone trabas hace leyes para limitar el dinero para limitar los recursos a las políticas exteriores del presidente que no le gusta eso pueden hacerlo pueden entorpecerlo por ejemplo Obama quería cerrar Guantánamo tan pronto llegó en el 2009 y el congreso republicano se lo impidió hizo leyes hizo un montón de cosas que era imposible para Obama cerrar Guantánamo ese es el balance el checks and balance es la separación de poderes de la que pero sobre Ucrania no creo que tenga ningún efecto todo el mundo mira los demócratas odian a Rusia porque Rusia no permite el matrimonio entre homosexuales y porque es cristiana ortodoxa los republicanos odian a Rusia porque se creen todavía que Rusia es comunista y es la continuación de la guerra fría contra la Unión Soviética o sea que los dos odian a Rusia por igual Kaiser 94 dice ¿y de Libia no fue por proponer una alternativa al dólar? no, no creo no me parece era quería Obama simplemente facilitar esto que llamaron la primavera árabe el poder estas famosas revoluciones que nunca de verdad fueron revoluciones por democracia ni muchísimo mero eran peleas por eran alzamientos populares por el precio del gas por el precio del pan por el precio del petróleo recuerden que en esa época había una crisis enorme estaba era la época donde estaban los indignados en España había huelgas terribles en Grecia en Egipto la gente ganaba un dólar a ver uno o dos dólares al día había un desempleo gigantesco en Libia lo que había era una guerra entre tribus que se odian a muerte odiaban a muerte a las tribus de Gaddafi que era la tribu Gaddafa era una cosa interna la unión esa africana que quería Gaddafi de unirse con la África Negra eso la gente se reía de ello porque Libia no tenía ese poder y la África Negra no tenía ese poder no era eso era el expansionismo el globalismo de Obama mira vamos a darle aquí una oportunidad a la OTAN para que para que hagan lo que ellos saben hacer bien que es tirar bombas desde los aviones porque claro nosotros somos los que le damos la logística a la OTAN somos nosotros quienes damos la gasolina quienes damos nosotros somos quienes llevamos pero vamos a dejar que los europeos se diviertan un poco para que se sientan importantes que ellos tengan el liderato aquí que ellos sean los que bombardeen al ejército de Gaddafi desde el aire con nuestros recursos usando nuestras bases en Sicilia y en Europa vamos a dejarlo para sí un poquito de ecuación un ejercicio y además ya verán que Libia en unos años va a ser como Suiza igualito que Suiza Bueno pues Ron a ver si es un verdadero placer tenerte aquí en el canal y contar tu pues tu percepción y tu análisis sobre la situación política y antes de terminar me gustaría darte pie a que si hay algo que no te he preguntado o algo que te gustaría explicar sobre eso las relaciones en política internacional y la situación en la cual se encuentra Europa y el interés que tiene para Estados Unidos Europa respecto a Rusia y China pues para que lo digas libremente No bueno Europa pues obviamente cuna de la civilización mundial recuerda Estados Unidos y Canadá y Hispanoamérica son extensiones de Europa por eso Nueva York y Nueva España y Nueva Granada etcétera todo el continente Europa desgraciadamente lo que pasa es que Europa ha perdido su liderato en el mundo su voz cantante en el mundo Europa Occidental y desgraciadamente se la ha dejado en manos a la grande superpotencia en este caso Estados Unidos y me parece a mí un error fatal de los europeos o por lo menos de la gran mayoría de los europeos seguir ciegamente las órdenes de Estados Unidos me parece a mí que están se están haciendo el harakiri ellos mismos me parece que con alguna excepción noble Serbia el presidente de Croacia no el primer ministro pero el presidente de Croacia Hungría el primer ministro de Hungría Orban con alguna excepción noble y notable me parece que la gran mayoría de los europeos siempre van como corderitos desgraciadamente tristemente de hecho hasta Francia que tradicionalmente ha sido un país que siempre ha querido pues tener ese papel ahora mismo también de hecho bueno Macron como que medio juega un poco pero no en absoluto pues me parece a mí que Europa tendría que reencontrarse otra vez tendría que olvidarse tanto de seguir servilmente tendría que ponerse de pie tendría mira no podemos ponerle sanciones a Rusia simplemente porque tú no lo digas no estamos haciendo daño a nuestra economía Alemania tendría que levantarse Alemania tendría que decir hasta aquí llegó así que yo espero que en el futuro eso es lo que pase que en el futuro Europa se encuentre y en el futuro más que nada yo también yo como como estadounidense pues yo espero que que haya cambios de verdad no estas elecciones de noviembre pero las elecciones del 2024 y haya un cambio radical en la Casa Blanca para que para que Estados Unidos y Rusia dejen de ser los enemigos que son hoy día no hay ninguna razón de verdad excepto el imperialismo de Estados Unidos el expansionismo de Estados Unidos con la TAN para que Rusia y Estados Unidos sean enemigos se pueden encontrar de hecho Trump y Putin y Putin tenían una una worldview como nosotros decimos una filosofía política muy pero que muy parecida o sea que existe el potencial esperemos que haya cambios en Estados Unidos para que cambie baje la atención rápidamente pues muchísimas gracias Ron por tu presencia esta noche aquí en el canal y estás invitado cuando quieras sabéis tenéis aquí lo he puesto el canal de Ron Ron Aledo ex CIA contractor muchísimas gracias gracias a ti por la invitación y nada encantado de estar contigo aquí este día y hasta la próxima de todos vosotros pues una entrevista más que espero que os haya parecido satisfactoria y enriquecedora a mí desde luego nos vemos mañana un fuerte abrazo salud y libertad colectiva